El Fogón de los Gauchos realizará actividades criollas con vacunos debido a la prohibición que mantiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de concentración de quinos tras el brote de muermo registrado en Río Grande del Sur a inicios de este año. Este año es porque está suspendida la actividad criolla, es decir, hay alguna actividad criolla como carrera y eso que se puede hacer, pero las domas en sí no se puede. Entonces el Fogón de los Gauchos está intentando hacer este año cambiar las domas de caballo, o digo, las criollas, por hacer de vacunos. Así que en vez de hacer, si va a hacer todo similar o todo igual, lo único que es en vacunos. ¿Es la primera vez que sucede esto en el departamento o hay algún otro dato de tiempo atrás? No, inclusive nosotros hemos hecho ahora varias veces y por eso es que este año vamos a repetir. ¿Cómo serán las actividades, digo, en cuanto a horarios y días? Y se va a hacer el viernes de turismo a partir de las 1 a las 2 de la tarde y luego se va a repetir el domingo. Porque los 3 días de corrido creo que va a ser difícil por la cantidad de vacunos que se necesitan. Pero por ahora son dos fechas, el sábado y el domingo. En este caso, bueno, los jinetes serán los mismos que estaban pensados, pues siempre en estas actividades, bueno, vienen jinetes de distintas partes del Uruguay y también de la región. Sí, vienen de muchas partes, están llamando y están todos interesados. Así que pienso que va a ser un buen espectáculo. No será un hecho novedoso también para la gente que quizá no conozca, ¿no? Sí, hay mucha gente que le gusta, además hay mucha gente que no lo conoce y por curiosidad capaz que vaya a ver, ¿no? ¿Han podido conversar con las autoridades del ministerio, teniendo en cuenta que las autoridades del ministerio prohibieron la concentración de quinos, pero sí aceptaron para alguna que otra competencia hípica, no así para las criollas? Sí, hemos conversado, hemos pasado una nota en conjunto con otras sociedades, pero no hemos tenido resultado alguno. Por eso es que no decidimos a cambiar el espectáculo.